He titulado este quinto video, casualmente las 5 preguntas del amor y es que lo que hemos aprendido en estos interesantísimos años de trabajar con decenas y cientos de parejas nos muestra que hay 5 preguntas fundamentales que toda persona a partir de los 15, ni qué decir de los 25, 30, 40 años debería formularse la primera pregunta si tiene una pareja, es decir, si tiene una novia o una esposa o una madre de sus hijos la primera pregunta obligatoria para hacerse es en esa relación con tu pareja 1. De 0 a 10, la amas 2. Sientes que ella te ama a ti, te aprecia, te quiere 3. La conoces en profundidad de 0 a 10 4. Ella te conoce a ti en profundidad 5. Tú aportas genuinamente a enriquecer la pareja 6. Tú, ella aporta, te aporta a ti y a la relación de pareja si la mayoría de estas respuestas están por encima de 7 significa que tienes una relación de pareja bastante buena, muy interesante y puede ser la fuente principal de bienestar para ti si no la tienes, pasa a la pregunta número 2 que es, ¿qué es lo que quieres de pareja? en esencia, ¿quieres una pareja a nivel C con la cual convivir, con la cual tener hijos, una pareja, llámoslo del modelo tradicional de muchos roles o B, que eres solamente una novia o amante o 3, que eres simplemente una amiga tercera pregunta ¿Posees y cuentas con las cualidades para ejercer ese rol amoroso que tú pretendes y quieres? cuarta, ¿ella o él, según sea el caso, quiere similarmente a lo que tú quieres? y quinta pregunta, obvia, es ¿ella o él cuenta con las cualidades para ejercer los roles que han elegido, elegir afectivamente? estas preguntas se pueden orientar en la pregunta tal vez más importante, más compleja y en la mayor fuente de felicidad humana que es el amor